¡Ah! ¡A lo que vivimos! ¡Dice este mal! ¡A lo que vivimos! ¡Vámonos! ¡Háganme, blanca! ¡Háganme, bailaos! ¡Venga, mi marido, pero vengan a leerlo a esas blancas! ¡Eh, papá! ¡Vale, lejos! ¡Háganme, blanca! ¡Espératelo todo! ¡Blanca! ¡Si se la quiere, no se la cobre! ¡No me preocupe! ¡Vámonos! ¡Vámonos, blanca! ¡Vamos! ¡A el cielo! ¡Que usted cuida acompañarte! ¡Háganme, amor! ¡Ah! ¡Ay, blanca! ¡Ay, blanca! ¡Ay, blanca! ¡Ah, bueno, claro! ¡Para mi chabana! ¡Para mi chabana! ¡Y ahora si ya es todo bueno! ¡Vámonos, este mal es de... ¡Ay, que se me...